Pero tienes un chisme bien bueno con él. ¡Vamos! ¡Claro, Lisa! ¡De Bill Gates! ¡Ay, señores! ¡Qué divorcio! Vos tendrías que hacer algo parecido. Mirá, el tema es así. Bill Gates, el hombre este millonario que se divorcia de su mujer, parece que tenía un arreglo con su esposa para poder seguir viendo a esta que fue su exnovia, su primera novia, qué bonita, que se fueron a... se iban a casar. Ella quería casarse porque tenía 5 años más que él y él no quería casarse, obviamente, porque era un... Él tenía 29 y ella 35. Sí, una diferencia horrible. Bueno, horrible no, una diferencia de edad. Y resulta que no se casaron nunca y bueno. Después él conoció a Merlina, que es la mujer que lo acompañó. Claro, y hasta esta novia le dijo que... él le consultó, me voy a casar con ella. Ella estuvo de acuerdo, pero aquí lo escandaloso es que este acuerdo que hicieron, mi querido güerito, habían dicho que... y supuestamente la esposa de Bill Gates aceptó que esta pareja, esta señorita, iba a tener un encuentro anual con Bill Gates, que esa fue la condición para casarse. Y todo dónde iba a ser, en qué lugares, se juntaban en determinadas casas de vacaciones. Imagínate las casas que tienen ellos para esconderse. Pero ahora, todos estos tipos... ¿Pero cómo la esposa aceptó eso? A mí me dan miedo, Elisa. Mirá, los Estefan, los Reyes. ¿Vieron The Crown, la reina, cómo arregló con el marido? Dice, vos no te podés divorciar de mí. Así que arreglemos acá cómo es el acuerdo. Dormían en cama separada. Muchos duermen en cama separada. Will and Levy con Elizabeth. Son empresa. Bueno, Shailo con Rod. También lo mismo. Vos tendrías que hacer lo mismo con Pepe Garza. O sea, vos tenés que tener tu... O sea, si te querés ver con un exnovio de Aguas Calientes... Ay, no. Guájala. Perdón, comadritas. Mira, Leo, por ejemplo, tiene un acuerdo con su mujer. No, Leo, para que tú sepas, conoce a su esposa, Sandy Hermosa, desde que tenía 13 años. Leo tiene un arreglo que una vez por semana, más no le da. A ver, Leo, explícale esto a las comadritas para que vean cómo todavía hay hombres buenos. Leo no se ha acostado con ninguna mujer, más que con su novia de toda la vida, que ahora es su esposa. Pobre su esposa. O sea, solamente vio... Desde los 13 años. ¿Sí o no, Leo? Desmienta. No puede ser. Pues mira, bueno, es bastante íntimo lo que está soltando, pero sí, la única mujer que yo he tenido en mi vida es la que es hoy mi esposa. Fuimos novios desde los 15 años. O sea, no tiene forma de comparar. Pero se conocen desde los 13 años. Nos conocemos desde la secundaria, 13 años, sí. Pero le podemos decir a Sandra, a tu mujer, que hay cosas mejores. Decir que no es eso, no es lo único que hay, digamos. ¿Cómo sabes que no hago buen jale? ¿Qué hay otras medidas? ¿Cómo sabes que no hago buen jale? No, evidentemente está contenta, pero digo... Pero fíjense, cuando es... Siempre está cansado igual. Cuando esta relación, o sea, algo que me habías comentado en el ensayo, Leo, a ver, díselo a la gente. Ah, bueno, es que con los millonarios es algo... ¿Cómo se dice? ¿Excéntrico? Con los millonarios es excentricidad, exacto. Y con los pobres es... Pute. Cochinaos, puterías. Sí, sí, es así. Leo, pelado. Con los ricos son excéntricos, tienen contratos. Pero los pobres, ¿qué son? Esos putes. Que somos. O sea, que lo vamos a contar también nosotros. Porque no solamente hay que ser rico de dinero, también a veces sabemos personas que no cultivamos nuestro interior y somos pobres de espíritu, ¿no? Pero fíjate que Bill Gates hace bastantes cosas buenas, al menos. O sea, no importa que sea para desviar impuestos o para lo que sea, pero está llevando aparatos a África que purifican el agua y se los da gratis. O sea, hace muchas cosas por la humanidad. Yo lo veo como que, bueno, nadie es perfecto. Y también nos metió un chip a todos. ¿A qué? Un chip. Ah, ya no empiezas a decir eso. No, 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 no. Oye, pero es que si hablamos de eso es peligroso. No, no, pero digo, a mí me da un poquito... Cualquier cosa que hablas que dices eso es un... Mira, Bill Gates me da la misma sensación que la reina en la tierra. Como son de reptilianos para mí. Pues mira, aquí lo que nos sorprendió es que ese divorcio que les anunciamos en su momento el miércoles pasado, que anunciaron martes, creo, todos pensábamos que eran la pareja ideal. Bueno, ya vimos que todo el tiempo fue una relación de tres. Cada año visitaba a esta exnovia. Y que esos 24 mil millones de dólares, ¿cómo se los van a repartir? Y otra cosa, que antes de que dieran el anuncio ya le había dado a ella, creo que, ¿cuánto fue? 8 mil millones de dólares. ¿Qué es eso? Por ahí ya salió el... Que hubo un depósito antes del anuncio. Así que, pues vamos a seguir, mi querido. Porque ayer una triste noticia, comadre. Fíjense que el actor Guillermo Murray murió víctima de un choque séptico, o sea, una caída de presión sanguínea. Él sufría de Alzheimer y su hijo Rodrigo, pues ya habló ante los medios diciendo que lamentan mucho esta situación, pero que su papá se fue tranquilo. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Y somos muy mayos. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos, sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Compártete. Somos los agentes Águila Blanca 001 y Comaye 000 hasta que se te canse el dedo. Encubiertos en la farándula. Y no cubrimos a nadie. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto. Sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Si te quieres enterar del cómo, cuándo, dónde y por qué de los famosos, ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme. No like. El programa que deja a los famosos desnudos ante tus ojos. Y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news. Agente 001 y... ¡Cero, cero, cero! Con nuestra red de cucarachas informantes. Hacemos un batucazo con nuestra garganta ametralladora informática. Es porque tenemos los pelos de la burra en la mano. Porque esto es un chisme no like. ¡Cero, cero, cero! ¡Cero, cero!